Los días de impunidad del suboficial de la Policía Nacional, Víctor Inostroza Luque, de 25 años, se acabaron, tras ser sindicado como uno de los autores del robo de tres lingotes de oro, avaluados en tres millones de soles, el pasado 6 de agosto, en los almacenes de Talma, en el Callao. Inostroza Luque fue capturado en Arequipa por efectivos de la Policía Nacional del Perú, a bordo de un vehículo sin placa de rodaje y acompañado de una mujer. Como se recuerda en el robo, los asaltantes utilizaron la vestimenta habitual de los efectivos policiales, y aunque creían haber cometido el robo perfecto, el suboficial fue reconocido por uno de los agraviados, al que habría hecho seguimiento durante semanas. El quinto juzgado de investigación preparatorio ordenó su detención preliminar por siete días, que incluye el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Paralelamente a su detención, su vivienda en Villa María del Triunfo fue allanada, sin rastros de los lingotes de oro. El mal efectivo policial fue trasladado a Lima, a las dependencias de la Dirincli, de Avenida España.